Bombarderos estratégicos Tu-95M-SM llevaron la represalia rusa muy a lo profundo de Ucrania. La Fuerza Aeroespacial de la Federación Rusa desplegaron su poder de fuego en el plano de la guerra convencional para castigar a las Fuerzas Armadas de Ucrania por sus ataques contra Crimea. La venganza del poder militar ruso fue ejecutada por varias grandes oleadas de misiles crucero, disparados desde buques y submarinos de la Flota del Mar Negro y principalmente por los veteranos bombarderos pesados Tu-95M-SM, los llamados Osos Nucleares Rusos, aparatos diseñados para desatar un infierno atómico sobre los enemigos de Rusia, aunque en esta ocasión solo llevaron armamento dotado con ojivas de tipo convencional. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande ¿Quieres ser la nueva conductora de Prensa Alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la patria grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo prensa.alternativa.casting.gmail.com Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. Los Osos Nucleares de Rusia se lanzan al ataque en la guerra con Ucrania. El Kremlin apeló a su aviación militar con capacidades de disuasión estratégica para ejecutar una dura represalia contra sus oponentes ucranianos por los recientes ataques de drones contra la península de Crimea. La prensa occidental, voceros del gobierno ucraniano y fuentes oficiales rusas dieron a conocer algunos detalles de los ataques a gran escala contra objetivos importantes de la logística militar ucraniana, efectuados con decenas de misiles crucero en coordinación con drones kamikazes rusos. De acuerdo con esas fuentes, durante el fin de semana pasado, 11 buques y dos submarinos de la flota del Mar Negro rusa dispararon salvas de misiles crucero calibre homólogo del misil estadounidense Tomahawk contra diversos blancos ubicados en territorio ucraniano. Se tratan de las fragatas y corbetas más modernas de la armada rusa en la zona, a los que se sumaron un par de submarinos convencionales clase Kilo, los cuales cuentan con instalaciones de lanzamiento vertical de misiles que les permite disparar los calibre estando en inmersión. Sin embargo, según las citadas fuentes, el grueso de los ataques recayó en los bombarderos estratégicos rusos Tu-95 MSM, que en un número de 17 unidades participaron en la ofensiva misilística del fin de semana, disparando nutridas salvas de misiles crucero. A estos veteranos bombarderos, considerados los aviones propulsados por turbohélices más veloces del mundo, se sumaron un par de bombarderos supersónicos de geometría variable Tu-160, los llamados cisnes blancos, diseñados también para portar armamento nuclear. De acuerdo con lo informado, esta gran formación de cerca de 20 bombarderos estratégicos de la Federación Rusa sobrevoló el espacio aéreo sobre la jurisdicción rusa del Mar Caspio para disparar una salva de decenas de misiles crucero KH-101 y KH-555. Las fuentes citadas difieren grandemente en la cantidad de misiles disparados en los ataques, la cual varía de los 23, según voceros del gobierno ucraniano, a más de un centenar de misiles, de acuerdo aseguran fuentes no oficiales de Rusia, cuyo gobierno no suele dar esas cifras. Al respecto de estos ataques, el Ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas armadas lanzaron durante el fin de semana misiles aéreos y marítimos de alta precisión y largo alcance contra las instalaciones del complejo militar industrial del Estado ucraniano. El ministerio aseguró que los militares rusos alcanzaron las metas asignadas. Todos los objetivos fijados han sido neutralizados. Las empresas que producen municiones, armas y equipo militar para las fuerzas ucranianas han sido interrumpidas, así aseguró en un comunicado. Según se refleja en miles de posts en las redes sociales, misiles de crucero rusos golpearon una instalación en la ciudad ucraniana de Poblograd, causando una explosión masiva en forma de hongo, que según todos los cálculos es la mayor de las registradas hasta ahora en el conflicto. Según observadores militares, el ataque a la instalación de Poblograd constituye uno de los golpes más dolorosos contra la infraestructura militar ucraniana, el cual por sí mismo degradará la capacidad de Ucrania para lanzar una ofensiva en la próxima primavera. El objetivo alcanzado es una planta industrial utilizada para producir explosivos y sobre todo combustible para misiles y cohetes, lo que justificaría la enorme magnitud de la explosión que se registró, la cual fue seguida de numerosos estallidos y abundantes llamas. Se estima que uno o más misiles crucero rusos, cuya velocidad terminal y carga explosiva suele ser baja, golpearon contenedores de combustible para cohetes y sus motores turbopropulsores colocados al aire libre o bajo una cubierta protectora ligera, lo que alimentó el incendio. Los explosivos y material incendiarios se suelen almacenar en instalaciones subterráneas, a salvo de ataques aéreos. El hecho de que grandes cantidades de motores de cohetes y combustible estuviesen al aire libre es señal de que la carga estaba a punto de ser transportada. Lo anterior indica que los bombarderos Tu-95 atacaron precisamente cuando la vulnerabilidad era mayor, lo que deja muy bien parada a la inteligencia militar rusa que pudo haber combinado agentes de campo infiltrados con drones de reconocimiento o imágenes satelitales. El Oso Nuclear Tu-95 es considerado el único bombardero estratégico de turbohélices operativo en el mundo y junto con el Cisne Blanco Tu-160 constituye el pilar ofensivo más poderoso y de mayor alcance de la aviación estratégica de la Fuerza Aeroespacial Rusa. El Tu-95 fue creado en plena Guerra Fría como respuesta al bombardero B-52 estadounidense. El 22 de agosto de 2020 levantó vuelo por primera vez la última versión del bombardero intercontinental ruso más veloz del mundo propulsado por hélices, denominado Tu-95-MSM. El programa de actualización del Tu-95 tiene el objetivo de incrementar la letalidad de este bombardero estratégico durante las próximas dos décadas, a pesar de que el aparato tenga que operar en un teatro de operaciones enemigo muy evolucionado, repleto de amenazas. Esta nueva versión incluye un complejo defensivo activo-pasivo Meteor NM-2 para interferir radares en tierra y aire, además un complejo radar de bombardeo similar al utilizado por el Tu-160M modernizado y una computadora de control de armas. Las mejoras introducidas al motor de estas aeronaves lograron aumentar su potencia, reducir el consumo de combustible y bajar el nivel de vibraciones y ruido hasta casi la mitad para seguir siendo un sistema de armas relevante durante las próximas décadas. El Tu-95-MSM puede volar más lejos, estar en el aire por más tiempo y llevar más carga con mayor confort para la tripulación que en las anteriores versiones, lo que aumenta significativamente la capacidad de combate de esta veterana aeronave de combate. Gracias a esta profunda modernización, esta poderosa aeronave de la ingeniería bélica de la época soviética, en servicio desde 1956, se mantendrá operativa hasta el año 2040, dada su importancia para la estrategia de disuasión nuclear rusa. Estos osos nucleares, gracias a su puesta vía, fueron adaptados para servir de plataformas de lanzamiento de misiles de crucero de diversos modelos y alcances, con la capacidad de abatir blancos en tierra y mar, gracias a sus ojivas tanto convencionales como atómicas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, Hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, Voz de la Patria Grande.